Quiero volver a empezar, dejar otra vez todo atrás Caerme desnudo en la tierra, bañarme en las olas del mar No puedo vivir así, no hay tiempo que derrochar Quiero perderme en el mundo que un día dejé de escuchar Supe que no era feliz cuando dejé de escribir Cuando cambié mis pasiones para poder consumir Hoy vuelvo a ser lo que soy, a disfrutar del sol Noto el olor de la vida, siento lo que es ilusión Solo veo esclavos, muchas maneras de esclavos Un nuevo orden mundial, manejándonos como esclavos Solo veo esclavos, muchas maneras de esclavos Un nuevo orden mundial, manejándonos como esclavos